Tras la clausura de la décima convención ADEA... ...que ha congregado a cientos de directivos de todo el país... ...la directora comercial del sector industrial de Itesal... ...Mercedes Borque ha recibido el premio a la promoción exterior... ...de manos de David Álvarez, socio de Deloitte Aragón... ...y Juan José Espligar es miembro de la junta directiva de ADEA... ...un logro que ha recogido emocionada por la satisfacción... ...y el orgullo por formar parte de la familia Itesal. Pues este premio es para todo el equipo... ...para toda la gente que trabaja en Itesal... ...especialmente para la gente que trabaja en exportación... ...tanto Rosa Falconetti como Javier Sastre... ...que son los que encabezan el proyecto... ...pero desde luego para todos los que formamos parte del grupo Itesal... ...porque sin compras no habría venta... ...y sin el embalaje no podríamos mandar material... ...y sin cada una de las partes del proceso... ...no podríamos enviar ni hacer absolutamente nada... ...entonces este es el premio para todo el equipo... ...incluido Itesal y todo el grupo con los almacenes... ...que tenemos en toda España. Se trata de un reconocimiento al buen hacer... ...de la compañía y sobre todo al trabajo en equipo... ...ya que la empresa zaragozana dedicada al diseño... ...fabricación y distribución de sistemas y soluciones... ...de aluminio para arquitectura e industria... ...es todo un referente en el sector. Desde Itesal Mercedes Borque ha felicitado a DEA... ...por su 60 aniversario y ha agradecido incluir... ...el nombre de la compañía aragonesa... ...en esta terna de finalistas. Pues este premio que nos otorga DEA en su 60 aniversario... ...es un premio importante para nosotros... ...se lo agradecemos porque es para todo un equipo. El premio a la promoción exterior de ADEA... ...supone un revulsivo para Itesal... ...que finaliza el año con este merecido galardón.